Yo trabajo en el Departamento de Nutrición y Alimentos Funcionales y ahí desarrollamos algunos alimentos que tienen el potencial para provocar efectos benéficos a la salud. Entonces, no solamente es desarrollarlos, sino es desarrollarlos y evaluar que su efectividad realmente se cumpla. Yo quiero crear un poco de conciencia con respecto al uso de alimentos funcionales. Actualmente hay muchos productos que se ofrecen como milagrosos y que realmente no lo son. Todo va acompañado de unos hábitos de alimentación que sean saludables. Si hay alimentos que pueden provocar efectos benéficos, si es recomendable su consumo, pero ningún alimento es milagroso, sino que todo tiene que ir de acuerdo a una alimentación saludable. ¿Qué le parece el Ágora del CENTE, estos espacios que hace el CENTE para el público? Yo creo que son de bastante interés para la comunidad, tanto del Politécnico como comunidad visitante. Y me parece que es una buena ventana para poder explicar un poco lo que hacemos nosotros, crear redes de vinculación. Y me parece excelente que se sigan llevando estos eventos. Que vengan aquí a visitar la FIL. La verdad es que hay actividades muy interesantes como las que hay aquí en el Ágora del CENTE. Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional 2023. Palabra de Maestro. CENTE. Por la educación al servicio del pueblo.